Siguen colocando trámites, formalidades, ritualidades, que lo que hacen es demorar, que van en contra de esa celeridad. Miren, si aquí dicen los vicios que constituyen nulidades, y es que las excepciones previas y las nulidades tienen el mismo fundamento, se basan en el mismo principio. De tal manera que el desarrollo de esta audiencia se busca que el proceso en nuestro medio, o el proceso moderno, cumpla su función, que realmente haya sentencia de mérito, que sea un proceso, además de eficaz, además de garantista de los derechos de las personas, cumpla con el principio de la celeridad. Ah, pero el mismo legislador le impone el tatequieto, el contra. ¿Sí? Por eso hemos pregonado que se hace necesario que nos adecuemos a la tendencia moderna de eliminar la repetición de las cosas, las cosas que imponen formalidades, ritualidades, y que van en contra de los principios fundamentales que se quieren imponer en la misma reforma. Todavía al proyecto le quedan los trámites en el Senado de la República y es hora de que, pues por lo menos, se analice esta deficiencia que se le encuentra al trámite del proyecto. Se hace necesario que se unifique entonces, que se cumpla con la doctrina universal y se unifiquen los presupuestos en los presupuestos del proceso y eso da lugar a que no exista la distinción entre excepciones previas y nulidades. Es más, es que debemos insistir, tendrá que insistirse en foros posteriores que esta eliminación debe ir acompañada también con la eliminación del autoadmisorio de la demanda. Habrá que poner en conocimiento a los señores congresistas que las legislaciones de los países vecinos nos están dando ejemplo que averigüen cómo les ha ido a los hermanos venezolanos con la reforma al código laboral que acabó, eliminó, porque eso es lo que manda el proceso moderno, las excepciones previas. Agradezco a todos ustedes el que hubieran tenido la paciencia de escucharme y escucharme callados. Aquí hay un montón de señoras que si yo hubiera sabido que se iban a portar así calladas yo hubiera traído a mi mujer para que le sirvieran de ejemplo. Muchas gracias al doctor Evelio Mora por su intervención. Ahora le hacemos una invitación especial al doctor Carlos Augusto Soto Peñaranda quien nos va a hablar acerca del régimen probatorio. Muy buenas tardes. Me ha correspondido una tarea bastante complicada por sugerencia del doctor Colmenares y que se refiere a establecer hasta donde sea posible algunas omisiones, incongruencias o imprecisiones que pueda contener el nuevo régimen probatorio. De antemano debo decir aunque no es mi propósito por ahora darle la bienvenida a una serie de postulados que se han insertado en las nuevas normas como por ejemplo traer de la constitución aquel apotegma que reza que son nulas de pleno derecho la prueba obtenida con violación del debido proceso. Eso no estaba en el moribundo código pero su inclusión nos va a servir como pauta para desterrar una serie de irregularidades que se manejan con la prueba también debo decir que alabo la manera técnica ordenada como se ha redactado el nuevo estatuto bajo el entendido de que se han aprovechado más de 40 años de experiencia y de conceptos jurisprudenciales y doctrinarios. Eso se ve reflejado en la nueva preceptiva. Y empecemos. No pretendo sería pretencioso desde luego hacer unos comentarios demasiado profundos porque entre nuestros antecesores de esta mañana y nosotros hay una diferencia inmensa. Mientras ellos redactaron el código y tienen años en ello nosotros hasta hace poco estamos viéndolo. Entonces por eso cualquier aspecto que se quede vago o incompleto pido que nos que nos perdonen. Debo decir que las pruebas anticipadas han cambiado hasta de nombre. Ya ahora se llaman pruebas extraprocesales. Ojo que yo siempre predico con mis estudiantes de la precisión en el lenguaje técnico jurídico. Pruebas extraprocesales. Y advierto cuando hago una comparación que sí hay cosas que no tienen sentido todavía porque están allí. Por ejemplo en el interrogatorio a las partes como prueba extraprocesal se dice que el peticionario debe acompañar el cuestionario con el memorial petitorio. Si esa misma prueba es para practicar dentro del proceso el legislador permite que el cuestionario pueda ser presentado el mismo día de la diligencia. No veo por qué esa diferencia. No la entiendo. Ahora que me acuerdo por aquí como todo buen estudiante que sepa sobre documentos sabe que el original y la copia tienen el mismo valor. Aquí traje copia. Hay una situación que siempre me ha interesado por averiguar a qué se debe que el legislador desde el año 70 o sí, desde el año 70 hable sobre confesión ficta o presunta incluyendo esa conjunción disyuntiva o cuándo es ficta y cuándo es presunta. He hecho el ejercicio con los estudiantes les digo si alguien consigue una providencia o un tratadista que la diferencia conceptualmente tiene cinco hasta el momento o no la han estudiado o no sé qué puede pasar. Pues bien la conjunción no es alternativa es disyuntiva separa dos cosas diferentes o es ficta o es presunta. Sin embargo nuestro lenguaje cotidiano las asimila como el que dice el sindicado o procesado le da cierta equivalencia. Yo he leído el artículo 210 del actual código y la nueva norma que toca el tema y ahí habla de se presumirán cierto se presumirán cierto está hablando de presunción. entonces ¿por qué no hablamos mejor de confesión presunta? Para ser lógicos con el texto literal de la norma. En el artículo 203 se hace una relación de la situación que no hablamos de la norma